En nuestra Facultad de Ciencias de la Salud hemos desarrollado una oferta muy importante de programas de posgrado. 12 programas dedicados a la formación de médicos en las especialidades médico-quirúrgicas, en convenio con nuestro gran aliado FOSCAL y FOSUNAP. También contamos con tres maestrías, Salud Pública, Praxis y una maestría dedicada a las ciencias biomédicas muy importante basado especialmente en la medicina regenerativa. Tenemos dos programas de especialización completamente virtuales, uno de ellos Seguridad y Salud en el Trabajo muy pertinente en estos momentos. También contamos con especialidades de la psicología en el área de psicología clínica y de la salud y la nueva especialidad que estamos en este momento ofertando de enfermería, la especialización de enfermería neonatal. Mantenemos en convenio con el SED nuestra tradicional especialización de auditoría en salud.